¿Alguna vez escucharon hablar sobre la teoría de John Lennon? Así llaman a algunos psiquiatras al increíble caso de las personas que admiran demasiado a otra, pero aunque lo intenten, la falta de talento natural y quizás de trabajo duro, hacen de que no puedan llegar a ser como esa admirable persona, causándole una gran frustración. Muchas veces, esa frustración empuja a uno a convertirse en un asesino, este es el caso del asesinato de Jorge Lobito Martínez. El 11 de mayo de 1952, en Asunción, se oiría el primer aullido de Jorge Lobito Martínez Ayala, que fue concebido de la unión de otro gran artista, Eladio Martínez, cantante, guitarrista y folclorista, y su segunda esposa, Ayda Ayala. Jorge comenzaría temprano su descubrimiento por la música. A los seis años, sus estudios lo inclinaron al piano, y de ahí su ascenso fue impetuoso, al punto de ser considerado un prodigioso pianista y compositor, aunque él quería ser considerado un intérprete. Ser introvertido no le restaba carácter o ser notado en escena, más bien generaba el efecto contrario, la pasión, aquella que cautivaba a estudiantes que lo rodeaban al escuchar su feroz voluptuosidad. Y a propósito de feroz, su apodo se ganó por su peculiar parecido con el hijo del lobo feroz, el personaje de caricaturas inmortalizado por Disney. Tal vez no le da justicia a estos párrafos, pero Lobito representó esa faceta de la vida artística, donde se dice que la leyenda nace cuando uno muere, pero de esta forma no debía ser. Teniente de Siderio Villalón es la calle en donde se encontraba la vivienda donde el músico componía, soltando las melodías de su piano logrando estremecer a la cuadra. Era un concierto eterno. Desde hacía años, se asentó en el barrio republicano de la capital, luego de su larga estadía en Boston, Estados Unidos, donde estudió y enseñó. Pero con el tiempo, el trabajo lo tomó cansado. Necesariamente necesitó un par de manos que lo ayuden a sobrellevar la carga de los conciertos, tocadas y sus creaciones. De esa manera, resultó la contratación de Jorge Daniel González Torres, un joven de 25 años de edad. Esa juventud no le extirpaba su conocimiento en computadoras, y la habilidad logró convertirlo en un valor notable y considerable para Lobito. El residente en el barrio central de la ciudad de Luque, obtuvo el mayor de los premios, ganarse su confianza, y aún más, al ser el encargado de almacenar todos los archivos. A cambio, Jorge recibiría un sentimiento fuerte hacia la música. Quedó enamorado de ella, de lo que escuchaba y le generaba. Pasó de ser un asistente a cero pupilo. Su relación con su maestro creció en poco tiempo, hasta aquel 25 de enero, fecha en la que todo cambió. La casa estaba con una quietud inusitada. Aquel bullicio de la música estaba ausente. Para María Cristina, la pareja de Lobito, eso no encajaba en el horario en el que siempre llegaba la casa, y más aún con las puertas y portones abiertos de par en par. Para mayor sorpresa a la mujer, el automóvil fue encendido repentinamente, y con brusquedad el conductor imprimió fuerza al acelerador, y en reversa fue escupido por la cuchera. Las cubiertas rechinaron en el asfalto, y poco después el horizonte lo perdería con prontitud. Era Jorge, se dijo para ella. Pero, ¿por qué conduce de esa manera? Su mente estaba bloqueada por un batallón de ideas que no le permitían comprender las situaciones con las que se había encontrado en ese momento. ¿Estará bien, Lobito? Nuevamente se interpeló. Sólo que esta vez con prontitud. Sus pensamientos estaban más claros, y temía que algo le haya sucedido al hombre de su vida. Caminó los pasos que acostumbraba, sólo que con cautela, y un miedo que la poseía paulatinamente, como si la muerte le susurrara al oído lo que había hecho. La sangre era notable en el suelo. No podía resultar otra cosa más. El sendero la condujo al estudio del músico. Ahí la dantesca escena fue más grotesca. Más sangre por doquier, regada en el piano, en el suelo, en los muebles, y en el escritorio. Fue suficiente para convencerse de que a Lobito algo le ocurrió. Lobito, ¿dónde estás? Fue el grito estéril que recorrió la casa sin hallar respuesta, lo que provocó una angustia mayor en María. Corrió a la habitación, y lo peor estaba regado al pie de la cama. El cuerpo de Jorge bañado en su sangre yacía inmóvil, irreconocible por las marcas en su rostro, brazos y pies. No lograba distinguir sus facciones, pero sabía que se trataba de él. ¿Quién más que el hombre a quien amaba? Muerto de una atroz forma. Ella intentó gritar, pero la voz no escapaba de su garganta. Estuvo petrificada por minutos. Su cuerpo le pesaba más de lo que alguna vez sintió cargar en sus brazos. Su mente le daba órdenes a sus pies. Sin embargo, ellos no respondían. No lograba motivar a ningún nervio su ser. Tampoco podía retirar la mirada del Lobito, buscando un artisbo de aliento, aunque dentro de sí, sabía que fue salvajemente asesinado. Al fin logró deshacerse del entumecimiento provocado por el pánico, pensando en lo que pudo haber ocurrido. Salió de la habitación y solo en ese momento comprendió la brutal pelea. La casa estaba revuelta. Trastes, papeles y muebles, todos arrojados al suelo como si alguien buscó algo más que el arrebato de vida. María notó que no estaba la computadora del Lobito. Faltaba la máquina completa. La misma que su asistente y alumno, Jorge González, se encargaba de administrar. Lo mataron por la computadora, pensó ella. Convencida de su argumento, llamó a la policía reportando con dificultad. La voz quebrada y el impacto de lo que vio desarmaba su temple. El mismo que tuvo para recorrer lo que alguna vez fue el templo de la creatividad musical. Así lo creía ella. Muy por el contrario, en ese instante, solo quedaba el metálico olor a sangre. No solo ese que penetraba en la nariz hasta retumbar extrasensorialmente en uno, sino aquel que en muy poco tiempo pasaría a redecorar la casa. De inmediato, los investigadores llegaron al lugar de los hechos. El cuerpo del Lobito estaba cubierto, rodeado por la policía forense y el médico que debía dar su primer informe de lo que ocurrió. La policía local rodeó la casa para evitar que vulneren el sitio. Debían precautelar lo más que pudieran hasta tomar todas las muestras posibles. Toda esa presión de la prensa y de los vecinos provocó que sumen a más investigadores. Entre ellos, el comisario Néstor Sosa, un veterano en el departamento de homicidios. Su primera pregunta fue si faltaba algo en la casa. María respondió que el auto y la computadora, ambos de la víctima. El único sospechoso era el técnico informático y estudiante del Lobito. El comisario ordenó de inmediato la orden de captura al sospechoso y pidió que cierren todo el departamento central para que no pudiera escapar. Luego de eso, él ingresó hasta la habitación en donde yacía el cadáver, en donde encontró al forense arrodillado frente al cuerpo, y que a pesar de también contar con bastante experiencia, las manos le temblaban ligeramente mientras realizaba su trabajo. La cuestión era compleja. El cadáver estaba irreconocible, aunque su pareja aseguraba de que era Lobito por su fisonomía y su ropa. El asesino descargó toda su furia en el músico. La cara estaba desfigurada y el cráneo abierto. Probablemente, todo se había hecho con un machete o un cuchillo grande de cocina. Tenía también una cortada grande en la espalda, en las piernas, en los brazos y en el pecho. Y por supuesto, también había varias heridas en sus manos que indicaban que Lobito intentó defenderse como pudo. Esto último podía darle pistas a los investigadores, ya que el atacante debía tener también heridas en los brazos y manos. La causa de la muerte se determinó que fue un politraumatismo de cráneo y shock hipovolémico. El comisario seguía hablando con el forense cuando fue interrumpido por un policía. Habían encontrado el auto, un sedán blanco abandonado en la calle Sanótica Basón con las puertas abiertas. El comisario pidió que Criminalística vaya de inmediato al lugar, que hablen con los guardias del sanatorio que están en la zona, con los taxistas y que vean las filmaciones del lugar para saber si se bajó con alguien o estaba solo. Todo el escenario mórbido ahora se trasladaría a ese sitio. Al llegar al auto, fue notable la cantidad de sangre impregnada en los asientos, zócalos, la palanca de transmisión y el volante. Aquella estaba seca, pero a la vista, su color, pese a ser negruzco, resaltaba en el tapizado y lo pegajoso lo hacía aún más visible. Para ese entonces, los fiscales Teresa Martínez y Rafael Fernández estaban al tanto de todo lo que ocurrió. Ambos dieron su visto bueno para que traigan al equipo para determinar si aquello eran manchas de sangre efectivamente. Al traer el luminol y esparcirlo por el interior del auto, todo se encendió como una noche de Navidad. Todo estaba impregnado de sangre humana, no solo lo que sus ojos alcanzaban a identificar. Era un espectáculo horrible y de terror. Un médico de Waria se acercó a los investigadores y le comentó que hizo curaciones en el área de urgencias. Fue a un joven de edad promedio, bastante alterado y nervioso. La descripción concordaba con la del sospechoso, todo eso sumado a las heridas en las manos. Al hablar con los taxistas, uno de ellos dijo que llevó a esa persona hasta una casa en un barrio de Trinidad, pero de eso ya había pasado como tres horas. El sospechoso bien podría haberse movido de vuelta. De inmediato, los fiscales intentaron conseguir una orden para entrar a esa casa. Fueron a hablar con algún juez para que emita la orden, a pesar de ser ya un domingo por la madrugada. Mientras, lo único que podían hacer los investigadores era vigilar la casa para que Jorge Torres, el asesino ya para ese entonces, no escape. Lastimosamente, la orden no estuvo en el momento que querían. Se sentían frustrados. Los jueces no emitían órdenes de exprés y eso les generó una avalancha de críticas en los medios. Todos tenían sus tapas centradas en el crimen. Los titulares de los noticieros rotaban constantemente golpeando con la frase sin resultados en la búsqueda del autor del crimen. Los investigadores sabían que ese tipo de presión les volaría en mil pedazos, ya que de recibir una llamada del superior debían dar respuestas inmediatas, todo con el objetivo de frenar los embates noticiosos. Solo en la mañana del lunes recibieron el documento. Al fin tenían la venia judicial para entrar a la casa y registrarla. Pero fueron sin muchas esperanzas, pero con el procedimiento de siempre. Asumir que el asesino aún podía estar dentro de ella y reaccionar con violencia, si fuera necesario, llamaron a la puerta una y otra vez. Policía de homicidios Se escuchaba retumbando la vivienda. La puerta se abrió lentamente descubriendo detrás de ella el juvenil rostro del hombre a quien buscaban. Era Jorge. El fiscal le mostró el documento de allanamiento, diciéndole que o le dejaban pasar o entrarían a la fuerza. Jorge lo miró al fiscal y por un momento pareció perdido. Parecía no estar frente a ellos. Pudo imaginar escapar o negarse a que ingresen, probando la rudeza de la policía. Sin embargo, se hizo a un lado sin decir mucho. Solo respondió con oraciones cortas a las preguntas del fiscal y el jefe Sosa. Jorge solo atinó a decir que podría demostrar que no estuvo en la casa su maestro aquel sábado por la tarde. Pero su coartada pronto caería por el propio peso de los cabos que él dejó suelto. Sosa lo miraba fijamente mientras Jorge ocultaba la cara interna de su mano para no mostrar las heridas que le fueron sanadas un par de días antes. Un grito desde la habitación del sospechoso sumaría aún más elocuencia a su constreñida duda. Un policía había encontrado la computadora que mencionó la pareja Lobito, la notebook, misma marca y color. La contraseña que entregó María permitió ingresar al computador y con anuencia al fiscal comprobaron que los archivos almacenados en el escritorio de la máquina pertenecían al músico, cada uno de ellos. Como el sonido del zumbido unísono de un enjambre, los reporteros rodearon la oficina de investigaciones de la policía. En ese sitio estaba Jorge González, esposado y oculto en una celda, para no ser asediado con preguntas que pudieran comprometer toda la investigación. El caso era bastante mediático, por la persona que había sido asesinada y por lo sangriento de la escena. Ya no había dudas de quién había sido el asesino, pero faltaba discernir el motivo del crimen. Las hipótesis se inclinaron en todo momento hacia lo pasional. Iniciaron por el hecho de que Lobito Martínez tenía una pareja joven, poniendo bastante celoso al músico al tener a su aprendiz cerca de ella. También Jorge tenía una esposa, y se podría pensar de que Lobito tuvo algún romance con ella, encendiendo la ira en Jorge. Y la última teoría, no debiendo descartar nunca nada, era de que entre ambos había un romance y el crimen fue de tinte pasional. Una relación entre los dos que terminó mal. Pero todas las teorías fueron dejadas de lado con el correr de los días. Otra certeza que había, luego de la pericia hecha a la máquina, es que Lobito estaba sentado, utilizando su computadora. El ataque fue por la espalda, el primer golpe de ellos, dejándolo mal herido sobre el teclado. Ahí fue encontrado mucha sangre. Al caer al suelo, se produjo la pelea entre ambos, por mucho tiempo y mucha violencia. Lobito intentó eludirlo, pero muy débilmente, y no pudo lograr escapar. También se descubrió que el arma que se utilizó para asesinar cruelmente a este hombre, fue un machete que utilizaba el músico para limpiar el jardín. Lo encontraron en la casa de Jorge González, con rastros de sangre de ambos, y huellas dactilares del asesino. Para los investigadores, era un caso policial concluido. Jorge negó cada detalle que el jefe Sosa y los fiscales señalaban en las conferencias que daban a los medios, o los detalles del crimen que los periodistas filtraban en sus páginas. En su primera declaración ante la policía, relató con mucha tranquilidad y seguridad envidiable un asalto del que fue víctima, uno feroz que le dejó muy mal herido al punto de requerir ayuda médica, para curar las heridas en sus manos. Lo que no pudo demostrar es aquel acto. Nada estaba registrado en las cámaras que sí lo filmaron cuando subió al taxi que lo llevó a su casa. Todo lo que el joven decía carecía de valor. Sus padres no asumieron la posibilidad de que aquel muchacho educado, con muchas aspiraciones en las carreras de informática y la música, fuera capaz de incurrir en semejante arrebato. Él, por su parte, nunca asumió la responsabilidad. Jamás se arrepintió. Y hasta el último momento de su declaración ante los jueces, negó que haya sido el asesino en su maestro. El 4 de enero de 2006, la condena para Jorge Daniel recibiría su confirmación. La Corte Suprema Justicia esta vez se expediría sobre el asunto, debido a las tantas veces que el abogado al acusado presentó recursos apelando el fallo al tribunal a mediados de 2003. Después de esa resolución, uno de los abogados querellantes, Adolfo Cronahueter, expuso una singular teoría para explicar una hipótesis poco conocida, y tal vez rechazada por los puritanos y curtidos agentes policiales. Él la llamó la teoría de John Lennon, parafraseando a psiquiatra sobre la posibilidad de que una persona, al admirar mucho a otra, no puede llegar a ser lo que es esa otra persona, despertando su frustración que desemboca en la exploración de su perfil asesino. Para ese abogado, Jorge estaba siguiendo los pasos de su maestro, Lobito Martínez. Pero ese sábado discutieron como consecuencia de una falta de acuerdo que tuvieron cuando el joven informático trajo un programa para hacer arreglos musicales, lo que no fue del agrado de su mentor, y desató la ira, tal y como supuestamente, Mark Chapman se sintió a no poder aspirar a ser como su ídolo John Lennon el 8 de diciembre de 1980, cuando descargó cinco disparos sobre el cuerpo de aquel genial músico. Los jueces condenaron a 20 años de encierro a Jorge Daniel González por la muerte de Jorge Lobito Martínez. El juez Casati explicó que no se le aplicó la máxima pena, que cuando eso era de 30 años de prisión, debido a que Torres era una persona sin antecedentes penales y por su juventud aún podría reinsertarse a la sociedad. Pero años después, sorpresivamente, Jorge Daniel obtuvo la libertad condicional tras compurgar 13 años de prisión. Su conducta en la cárcel fue muy buena, así que fue recompensado con esa medida. Jorge, hasta el 2018, recibía en la casa a sus padres, en la ciudad de Luque. Sus padres lo siguen negando como un asesino, y quizás, él también lo siga negando. Mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este caso? Si ya habías oído hablar de él, tienes más información que no salieron en los diarios, conociste personalmente a las personas implicadas, o vives en el barrio en cuestión, por favor, házmelo saber en los comentarios para así conocer más datos sobre este caso y poder informarnos todos. Y muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. ¡Gracias!